hola soy david de mares mellar y hoy os presento un piso para alquilar en canet de bar junto a la estación de renfe y también como veis junto a la playa vamos a verlo pues el piso está ubicado en una primera planta en una finca con ascensor y esta sería la entrada bueno entramos tenemos un un recibidor aquí y a la izquierda lo primero que encontramos es la cocina una cocina cuadradita equipada con horno también tiene lavavajillas microondas campana extractora y encimera de gas natural armarios superiores e inferiores y desde aquí accedemos aquí tendrías el espacio para para poner la nevera detrás de la puerta y aquí tenemos el lavadero donde está la lavadora la caldera del agua caliente y un y un lavadero y salimos a un patio bueno de uso privado que de aquí pues en este caso tienen los productos de limpieza un pequeño armario para trastos y es un patio privado que da que está cubierto vale cuando llueve no entra el agua porque como veis está cubierto salimos de la cocina y seguimos y lo siguiente que nos encontramos es el salón comedor un salón comedor cuadrado con un gran ventanal con salida a terraza estamos justamente al lado mismo 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 de la estación de canet de mar vale y al lado mismo mismo como habíamos dicho anteriormente de la de la playa tenemos una terraza amplia que tiene toldo y en la cual cabe perfectamente mesas y sillas para poder cenar comer al fresco vemos el salón comedor desde otra perspectiva como podéis ver en los suelos son son de grés tenemos calefacción y aquí vamos a entrar a la zona de noche en la cual tenemos dos habitaciones esta sería la primera que es doble con armarios empotrados ventana que da a la parte donde hemos estado de la estación terraza y playa desde aquí también desde esta habitación también vemos el mar lo que decíamos del armario la segunda habitación también con armarios empotrados y también doble está la ventana da al patio de luces a nuestro patio donde hemos estado anteriormente tenemos un armario aquí de dos cuerpos y ya te digo es una habitación que cabe perfectamente es una doble pequeña o una individual amplia cabe perfectamente una cama de matrimonio de metro 35 metro 50 y para acabar el baño un baño completo de cuatro piezas que también tiene ventana exterior queda al mismo patio que hemos visto combate bidet armarios superiores para almacenamiento una bañera en perfecto estado con su ducha y un mueble debajo del lavamanos espejos y luces pues ya habéis visto el piso un nuevo piso para alquilar en el maresme en este caso en canet de mar disponible ya como siempre todo el equipo de maresme yard estamos para ayudaros en lo que haga falta y para solventar cualquier duda que vais a tener y ya sabéis que si seguís nuestro canal de youtube veréis todas las novedades al momento cuando las publiquemos venga hasta pronto gracias